Hablamos ahora de la Bienal de Arte Joven, que es una plataforma de exhibición, formación y producción para jóvenes creativos de entre 18 y 32 años y que tiene por objetivo precisamente favorecer la producción y también la promoción de bienes culturales generados por jóvenes talentos. Y que abarca cinco disciplinas, artes visuales, audiovisuales, escénicas, literatura, a partir de ahora que se suma también a la quinta que era música. Este año tenemos las mismas líneas de competencia oficial, artes visuales, artes audiovisuales, escénicas, música, pero se suma literatura, así que muy contentos con una nueva línea de competencia oficial. Yo junto con Juan Pablo Shapira, que es el compositor de mi obra, nos presentamos con una obra que se llama Mamá está más chiquita, que la escribimos acá durante el seminario de la Bienal, durante tres meses, en un taller que compartimos con otros diez proyectos. Nosotros ganamos el premio que entonces lo que vamos a hacer es estrenar durante el festival de la Bienal del 25 de septiembre al primero de octubre y después también otra oportunidad que nos da la Bienal es hacer una temporada de diez funciones más de octubre a diciembre, en el Teatro de la Comedia vamos a estar nosotros. Nuestro proyecto es una serie web a desarrollar que se llama Protagonistas. ¿Vos actuás y también fuiste guionista de la serie? Claro, en realidad de hecho partió de ese lugar porque somos actrices las que lo escribimos y teníamos esa necesidad de actuar, que a veces es tan difícil esperar a que te llamen, entonces teníamos ganas de generar un proyecto y lo escribimos nosotras para nosotras. Estamos muy contentas por eso, a veces es difícil tener los recursos y desde la Bienal nos están dando todas las herramientas posibles para que lo podamos hacer. Bienvenidos también y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!